Gracias, señor presidente de la Comisión. Buenas tardes, señor ministro. Bienvenido y gracias por su comparecencia de hoy. En primer lugar, me gustaría trasladar mi más sentido pésame a todos los españoles que sufren la pérdida de algún ser querido por esta pandemia y también agradecer muy especialmente a los sanitarios por su esfuerzo titánico que han realizado durante toda esta crisis, poniendo sus vidas en riesgo para salvarlas del resto y además obligados a trabajar sin la protección adecuada por la incompetencia de este gobierno que ha sido incapaz de proveerles material a tiempo, lo que ha provocado que España sea actualmente el país con más sanitarios infectados por coronavirus del mundo. Esta crisis causada por el virus SARS-CoV-2 ha puesto de manifiesto, como muy pocas veces antes, el papel de la ciencia no ya relevante, sino imprescindible. Sin embargo, a pesar de su importancia y de que la ciencia es la única que puede ofrecer una salida a esta crisis, este gobierno ha dejado casi la totalidad del tejido científico del país paralizado durante la pandemia, mientras nuestros investigadores y científicos no han parado de reclamar públicamente que el gobierno cuente con ellos. Como dijo nuestro presidente Santiago Abascal ayer en el Pleno, este gobierno no es solo culpable, es también irresponsable. Y ahora les voy a demostrar por qué. Mire, este informe, ¿sabe lo que es? Es un documento del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en el que se alerta de que la OMS ha declarado el 30 de enero el brote de coronavirus como emergencia de salud pública de importancia internacional. Luego tenemos el 10 de febrero otro informe técnico también del Centro de Coordinación y Alertas de Emergencias Sanitarias, en este caso firmado además por Fernando Simón, entre otros, que curiosamente ha sido eliminado de la web del Ministerio de Sanidad. ¿Por qué? Porque alerta de la gravedad del virus, de su letalidad y también informa de que era enormemente contagioso, lo que demuestra que este gobierno ya sabía la amenaza a la que nos enfrentábamos el 10 de febrero. El 24 de febrero tenemos otro informe del Centro también de Coordinación y Alertas Sanitarias, en el que se califica el riesgo para España de un brote de coronavirus como moderado alto, pero en el que se dice que España, vamos, disponíamos de los suficientes mecanismos de contención, diagnóstico y tratamiento de casos, vamos, que prácticamente íbamos sobrados. Y tengo otro más, y solo estamos a 2 de marzo y fíjese la información de la que disponíamos ya, ¿no? En este caso es un informe del Centro Europeo para el Control de Prevención de Enfermedades y básicamente en este informe se alerta a los gobiernos del peligro que suponía realizar concentraciones masivas como las ocurridas durante el 8 de marzo, en el que solicitaban además la implementación de un plan de respuesta nacional con protocolos para pruebas de diagnóstico en laboratorios de distanciamiento social y de acopio de provisiones de material sanitario. España acusó, recibo de este documento al día siguiente, es decir, el 3 de marzo, a través del Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de la presidencia del gobierno. Por lo tanto, conocían estos informes, sin embargo, no hicieron nada para frenar el avance de la enfermedad en ese momento. Mientras que usted afirmaba el otro día en el Senado contra todo consenso científico y sanitario que hacer test masivos a la población no es una opción válida, ni aquí ni en otro país, bueno, pues la mayoría de los países sí que están haciendo test masivos y gracias a ello están sufriendo mucho menos que España. Desde marzo lleva insistiendo la Organización Mundial de la Salud que la manera más efectiva de salvar vidas es romper la cadena de transmisión y para ello la mejor receta son test, test, test y más test. Sí, se rió porque ya lo sabe y lo sabemos todos. Sin embargo, la estrategia particular de este gobierno fue desaprovechar el potencial científico de nuestro país y marginar parte del material apto para diagnóstico. Y ante la ausencia de test masivos, elegir confinar a todo un país durante meses, lo que nos aboca a una dramática crisis económica. Miles de científicos se apuntan como voluntarios en los listados que pidió el gobierno, pero nadie contactó con ellos. Dejaron cientos de máquinas PCR paradas cuando podrían haberse empleado, por ejemplo, en el diagnóstico de nuestros mayores de las residencias tan abandonados por el vicepresidente Iglesias. ¿Se imagina cuántas vidas podríamos haber salvado? ¿Cuántos ancianos abandonados en residencias podríamos haber protegido de haber planteado a tiempo un sistema de diagnóstico urgente a la población de riesgo, como se les recomendaba en los informes que le acabo de enseñar? Son ustedes culpables e irresponsables. Desde el 17 de marzo, señor ministro, ofrecieron su ayuda sin éxito centros de investigación biomédica como el CENIO, el CENIC, la red de centros SOMA, la CRUE, con 76 universidades españolas. En total, más de 300 laboratorios ofrecieron toda su infraestructura y material al gobierno para la realización de pruebas PCR masivas. Como siempre, y en la línea de lo que usted ha indicado en su intervención con las donaciones al CSIC, son las empresas, los ciudadanos y la sociedad civil la que ha puesto más empeño en aportar soluciones en esta crisis, demostrando una vez más que el pueblo español está muy por encima de sus gobernantes. Pero no ha sido hasta un mes después de este ofrecimiento cuando han empezado ustedes a moverse y a validar centros para pruebas de diagnóstico PCR. Pero señor ministro, ¿sabe qué? Que las medidas correctas, adecuadas, tomadas a destiempo, no sirven. Llegan dos meses y 30.000 muertos tarde. ¿Por qué no planificaron y activaron toda la maquinaria científico-tecnológica de la que disponemos en España cuando recibieron los informes que le acabo de mostrar? Les advirtieron en qué y cómo debían prepararse. Debían haberse puesto a trabajar en ese momento, desde febrero, en mecanismos de prevención, diagnóstico y en control del virus, en colaboración con los centros de investigación, empresas y laboratorios, porque sí disponían de la información necesaria y suficiente, pero no lo hicieron. Desde que comenzó la crisis, el gobierno se ha escudado en los científicos para justificar sus decisiones políticas, desde permitir el 8M conociendo los riesgos hasta el plan de desescalada sin indicadores ni pautas establecidas. Su canción ha sido siempre la misma. Los expertos indican qué, los expertos aconsejan qué, recomiendan, pero no sabemos ni quiénes son esos expertos, ni cuándo se reúnen, ni siquiera sabemos cuántos comités han creado ya. Hemos perdido la cuenta. Nosotros llevamos pidiendo el uso de mascarillas desde el inicio de esta pandemia y ustedes, según sus expertos, incluso han llegado a desaconsejar su uso en marzo y ahora de repente son obligatorias. ¿Me puede decir qué evidencia científica hay detrás de esto? ¿Por qué este cambio si el virus sigue siendo el mismo? Lo que ocurre es que eran incapaces de conseguir la protección para sanitarios y para toda la población y prefirieron engañar a los españoles y escudarse en sus expertos para ocultar su incompetencia. A ustedes solo les interesan los científicos y expertos para continuar justificando el estado de alarma y seguir abusando de su poder. Pero lo que diga la ciencia les importa más bien poco. Y un buen ejemplo de ello es que no tenemos representación española en el Comité Científico Europeo para la Lucha contra la COVID. Sabiendo la enorme importancia que supone para España, ¿nos permitiría ser de los primeros en conocer los avances y tratamientos de la enfermedad? Nosotros en Vox le preguntamos por escrito al Gobierno por qué no había ningún miembro español en ese comité, pero no nos han contestado. Así que a través de nuestra eurodiputada Margarita de la Pisa se lo hemos preguntado también a la Agencia Europea del Medicamento. ¿Y sabe lo que nos han dicho? Pues que no tenemos representación porque el Gobierno español no ha solicitado la participación. Pero esto, ¿cómo se explica, señor ministro, que ustedes no hayan propuesto a ningún candidato para el Comité Científico de la UE con la enorme importancia que esto supone para España? Pues muy sencillo, porque ustedes no quieren que la ciencia les estropee sus planes. Para evitar precisamente esto, en Vox hemos solicitado la creación de una oficina científico-técnica de carácter permanente que asesore al Ejecutivo en materia científica de manera constante e independiente. La ciencia lleva años pidiendo activar un sistema adecuado de comunicación entre los científicos y los poderes públicos, precisamente para evitar la toma de decisiones basadas en falsedades o en intereses políticos como ha hecho este Gobierno durante la crisis. Esperamos que ustedes apoyen esta propuesta. Como le dije en mi anterior intervención, este es un ministerio de segunda para el Gobierno, por mucho que Pedro Sánchez se proclame defensor de la importancia de la ciencia, de la innovación en sus ruedas de prensas, porque además esto supondría incrementar la competitividad y eficiencia de nuestro país y de momento ya sabemos que esto no entra en los planes del Gobierno. Pero sinceramente, a mí me sorprende que usted, como personalidad dentro del mundo científico, haya consentido la escasa atención que se le ha prestado al tejido científico durante la crisis, cuando necesitamos más ciencia que nunca. No se ha impulsado durante la crisis ninguna respuesta a tiempo, coordinada con las universidades, que implican el 70% de la investigación de nuestro país, ni con las empresas de la industria científica, que incluso a día de hoy siguen sin tener un calendario y un plan claro para gestionar sus capacidades de producción. Este Gobierno actúa de manera atropellada, respondiendo a la crisis, como diría el director de la revista Science, tratando de arreglar un avión en pleno vuelo. Usted ha comentado en diversas ocasiones que le gustaría que la ciencia juegue un papel más relevante y es consciente que necesita presupuestos dignos. También nos lo acaba de decir ahora. Pero yo le recordaría que es usted ministro, miembro del poder ejecutivo. Eso significa que usted tiene que ejecutar, implementar, pasar a la acción. Tiene que ir acabando. Vale, ya termino enseguida. La ciencia no vive de sus declaraciones, sino de sus acciones, señor ministro. Usted no solo ha perdido el tiempo, ha perdido oportunidades. Ha perdido la oportunidad de fortalecer nuestra industria científica. Los millones de euros que el Gobierno malgastó en contratos opacos podrían haberse revertido directamente en nuestras empresas tecnológicas y científicas, en nuestro empleo y en nuestro tejido productivo. Sabemos que es usted una figura de gran valor dentro del mundo científico. Debería preguntarse si es usted también, desde las instituciones, una figura de valor para la ciencia. Y cuando se conteste, háganos un favor. Pague las nóminas y márchense. Muchas gracias.